¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy, como ya habéis visto en el título, os traigo un haul navideño de Primark. Así que, como estoy segura que os interesa, quedaros, que empezamos. Bueno, yo ya estoy en modo navideño total, chicas, y como veis, bueno, pues os voy a enseñar lo que llevo puesto, que me compré el otro día, y es que vi este jersey de I Love Santa y yo me quedé enamoradísima de él y dije, este año sí que sí me compro un jersey navideño porque me apetecía muchísimo y la verdad es que me encanta y es súper calentito y lo recomiendo muchísimo. Tengo que deciros que me lo compré y justo ese día estuve viendo vídeos en YouTube y vi que Happy Sunny Flower también lo tenía y era como, Dios mío, ahora todo el mundo va a pensar que me lo he comprado porque se lo vi a ella. Pero bueno, no es así y en cualquier caso, si lo hubiese visto y me hubiese gustado igualmente, me lo habría comprado. Así que, bueno, pues otra más que se une al espíritu navideño de los jerseys de Primark. Otra de las cositas con las que pequé es con este gorrito. Compré dos, uno para mí y otro para FM Cantero, estaban súper baratos, un euro y medio y son así de monos. Y yo esta Navidad no me podía quedar sin mi gorrito de Papá Noel y me lo pienso poner muchísimo. Así que, si tú también eres una apasionada de la Navidad, supongo que también tendrás una en casa, ¿verdad? Bueno, más cositas. ¿Qué cosas me he comprado en Primark para esta Navidad? A principios de temporada vi una especie de Rebecon chaqueta, que es esta que tengo aquí y costaba 28 euros y entonces era como un poco, lo necesitas, Nuria, o no lo necesitas. Es casi por la mitad del gemelo, o sea, es bastante largo y esta vez cuando fui, pues costaba 12 euros. Así que lo cogí, busqué mi talla y lo eché en la cesta. Ni me lo pensé porque me encanta, es súper calentito y pienso que ahora para las fiestas, para ponerme vestidos y faldas y demás, quedan genial. Y la verdad es que lo había de varios colores, lo había en color tinto y en gris. A mí me gustó más el gris, aunque el tinto era preciosísimo, pero yo me cogí este. Y como estáis viendo, es muy chulo. Tiene una cinta aquí detrás para atarlo, aunque si lo atas es como si fueras un poco de andar por casa. Pero bueno, en este caso, pues yo me lo voy a poner aquí para todos ustedes. Como veis, es súper calentito y además tiene estos cuellos que a mí me encantan, que es como de señora aquí, de estar súper calentita. Es verdad que a mí me gusta llevarlo abierto porque es como mejor parece una chaqueta y no una bata de andar por casa. Y como veis, yo ya estoy para irme directa a la calle. ¿Qué os parece? Todas las sudaderas que tengo son sin cremallera y la verdad es que me resultan un poco fastidio cuando estoy en casa y además aquí en Málaga sabéis que un día hace frío y otro día hace calor. Así que bueno, y me apetecía algo muy calentito y me compré esta especie de sudadera Rebecon que por dentro es como de pelitos, súper calentito y tiene capucha y lo más importante tiene cremallera. Lo voy a poner también para que lo veáis. Es súper, súper calentita, súper cómoda y es de este color un poco burgundy, ¿veis? Tiene los puños así, así que se agarran bien a lo que vienen siendo las muñecas y tiene aquí sus cordoncitos y su de esto, o sea, yo ya me voy a la nieve con Papá Noel, ¿eh? Así, tal cual. Y tiene bolsillitos también, es que me encanta, es súper calentita y si te entra calor de repente, pues te lo quitas y listo. Me encanta, esta me encanta. La vida de más colores, bueno, yo ya tengo mi outfit para fin de año porque nosotros nos reunimos con la familia y en principio no tenemos plan de salir de fiesta, ni de cotillón, ni nada de eso. Así que bueno, vi esta falda de cuero en Primark, por detrás tiene su apertura y todo, es chulísima. Yo no confiaba de que me quedara bien, además si visteis mi vlog hace unos días, había muchísima gente en Primark, no me la probé y dije, bueno, pues me la compro, me la pruebo en casa y ya veo si me queda bien o no y ya pues vendré otro día si no a descambiarla. Y la verdad es que cuando llegué a casa me la probé y me encantó como me quedaba. Tiene unos bolsillitos, no se la hace muy chula, el color me parece que es precioso y la voy a combinar con esta camisa que es también en tono rosa pero todavía más clarita y tiene un brillito dorado en la trama. Y me parece, no sé, que viste mucho, como estáis viendo, bueno, pues es de manga larga, tiene un cuello así como muy molongo, no sé si lo veréis bien. ¿Veis? Así, y así remetidita por dentro me parece que va a quedar fantástica. Y uno de los complementos para este outfit es esto que hacía tiempo que lo llevaba viendo y me apetecía mucho tener uno. Es este tipo de turbante que te pones así, pareces como un poco como mora o así y me gusta mucho porque tiene que quedar súper bien con los labios rojos. En este caso, como el outfit es en tonos rosas, pues me buscaré un tono así un poco rosa, un poco morado y creo que va a quedar muy chulo. Y con el pelo liso o incluso con tirabuzones, tiene que quedar genial. También me voy a poner unos botines negros, así que creo que va a ir todo así como muy en concordancia. Y no sé, me mola un montón. Más cositas. Vi este jersey que me gustó mucho, es de manguita larga, como estáis viendo. Tiene un poco de brillantina, bueno, más bien son lentejuelas. Y no sé, me parece muy chulo para estos días que sales con los amigos y vas a tomar algo, con un pantalón o una falda puede quedar muy bien. Y como veis, tiene como otra capita debajo que parece como una camisa de gasa que llevará debajo del jersey. Y la verdad es que este tipo de cosas me resultan muy cómodas de llevar y finalmente te visten. Te pones un labial rojo y vas estupendísima. Bueno chicas, y para terminar, como no, también pequé un poquito, una cosita leve, en Primer Beauty. Con estos jumbos para labios que son Mate Lipstick Crayon. Había otros tonos, pero a mí me gustaron estos. Además es que yo no sé chicas qué nos pasa, que cuando vamos a para el mar abrimos todos los productos. Y estaban todos los productos abiertos. Es decir, ponen uno de tester. Por favor, coged el tester y dejad los demás sin abrir porque es que vaya locura. Así que bueno, me cogí dos, tres tonos. Me cogí uno que es Bump, otro que es Burbundi y otro que es Invade. Os voy a dejar unos swatches para que veáis lo chulos que son. La textura allí ya me pareció buena, me gustó mucho. Así que pues estupendo. Chicas, nada más. Han sido unas compritas no muy abundantes, pero creo que bastante intensas. Y bueno, espero que estéis viendo los vlogs navideños de estos días. Me lo estoy pasando pipa grabando cositas para ustedes. Y nada más, os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Que me encantaría que pasarais por Instagram porque estoy a tope con el lettering, subiendo un montón de frases navideñas. Así como para ir dejando el ambiente navideño allá por donde voy. Y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!